La delicadeza del detalle, llorar por conseguirlo o por superarte, navegar en emociones que construyen tu futuro, poder cambiarlo todo e imitar a los más grandes, crear de cero, sentir de cero, manifestar el arte en sus miradas y la curiosidad en sus cabezas. Crea arte, da arte, demuestra el arte. Señoras y señores, el premio, y con ello el último premio que entregaremos en esta gran noche, es para...